En este momento presentamos la nota informativa de hoy. El rector de la unidad educativa Fiscomisional San Juan Bautista, padre licenciado Juan Hidalgo Santín, resaltó el valor de los símbolos patrios, en especial de la bandera nacional. Abandenados, escoltas, alumnados, distinguidos maestros, maestras, señores, padres de familia, padres de familia. Este día es sagrado para nosotros los ecuatorianos, toda vez que estamos honrando los sagrados símbolos que representan la ecuatoria. Es ineludible vivir sin estos dos amores. El amor a la patria, representada en los maravillosos signos. Y el amor a Dios, que honramos venerar en este día. Por eso, quiero que todos sintamos ese civismo, que no es otra cosa que el amor a nuestra identidad, a nuestra patria. Nos llenemos nuestro corazón de ese amor, como dije, representado en estos símbolos. Porque un buen cristiano también es un gran personado. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Unamos los corazones en este acto de venerar, de congratular, de reverenciar a nuestra tierra y a nuestra identidad. El magíster, Patricio Guarnizo, director del Distrito 11D02, Educación, invitó a recordar el significado de la bandera ecuatoriana. Además, realizó el juramento colectivo del tercer año de bachillerato. Quiero que hagamos un ratito conciencia de lo que significa la bandera nacional. La bandera nacional no es un tramo en el cual lo hacemos de tela o de terciopelo. Es un símbolo patrio. Como decía nuestro rector, es sagrado. Aquí no solamente venimos a arrodillarnos y decir, sí, juro. Estamos recordando que estos son colores de la antigua Gran Colombia. Estamos recordando de que antes, durante y después de la Gran Colombia, estos han sido generalmente nuestros colores. Estamos recordando a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, a José Mejía de Querica, a Antonio José de Sucre, a Simón Bolívar, al Teniente Hugo Ortiz, a Audón Calderón, a tantos élites que lucharon por la respuesta de libertad. Nos trataron nuestras asignaturas de cívica, lógica, ética, lugar y matarla. En cuanto nos han ido a saber de la libertad, y a veces se quedan a saber nosotros a qué venimos. Hoy, hoy, el día de la bandera nacional, el próximo mes, el día del escudo nacional, nuestro himno tan precioso, tenemos que nosotros seguir, sentirnos orgullosos de la quinteñidad, de la ecuatorialidad. Señores estudiantes, juran honrar vuestra patria con la práctica constante de una vida digna, consagrada al bien para vosotros y vuestros semejantes, defendiendo con sacrificio de vuestra vida, si fuere preciso, la constitución y las leyes de la república, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza esta bandera. Sí, cumpliamos con su amor, este mes, el rey, 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 el rey. ¡Qué lindo escucharles! La bandera tricolor ha sido testigo del juramento que ustedes han hecho, juramento que estamos seguros, por honor y por orgullo, jamás será traicionado. Si así lo hacen, que la comunidad les premie caso contrario a los demandas. Muchas gracias.